¿Qué te ha parecido el encuentro? Nosotros conseguimos hacer el 1-2 y buscar los espacios que dejaban el contraataque de ellos, no supimos aprovecharlo en las contras que armamos a un 3-1, un 3-2 y al final un penalti algo más que dudoso nos cuesta el empate. ¿Satisfecho? ¿Dentro de lo que cabe? ¿Hombre, ahora que soy ventajista después del partido te puedo decir que te quedas con un sabor agridulce porque después de la situación que se da tienes todo a favor, tienes el contraataque, tienes el gol de más de ellos y terminando con el empate te quedas con un poco de esa sensación agridulce pero que antes del partido este empate lo hubiéramos firmado también. Gracias. 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 Gracias.